¿Qué ha pasado, saludos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y bien, hago este vídeo justamente ahora, lo estoy grabando a las 11 de la noche casi Y es que se ha filtrado de forma muy rápida, sinceramente El rol que va a llevar Sarina dentro de Pokémon Unite Ya saben que el próximo Pokémon después de Decidueye que llega a Pokémon Unite De forma gratuita es Sarina Sí, es un vídeo ya, un vídeo justamente hoy hablando de eso Así que bueno, se los dejaré por aquí arriba por si quieren verlo Y si quieren saber el rol que es ese Pokémon Lo digo justamente en este vídeo Y es que lo voy a decir literalmente ya Porque no va a ser un vídeo demasiado largo Sino que va a ser un vídeo entre comillas corto, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la pantalla de reaccionar Una, dos y... ¡Pum! Aquí lo tienen, chavales Sarina va a ser un Pokémon equilibrado Ya era hora, ya era hora Lo había dicho en el vídeo, tiene que ser equilibrado O jungla sí o sí, ¿vale? Tenía que hacerlo sí o sí ¿Por qué? Porque es que acaban de meter un atacante No cuadra que metan otro atacante, ¿vale? Podría llegar a cuadrar que Sarina fuera atacante Pero acaban de meter a Decidueye, ¿vale? Y si quieren saber el día que llega y demás Y cómo es el evento en el que va a llegar de forma gratuita Que es todo eso está en mi canal Pues, lo dicho, el vídeo lo tendrás por aquí arriba Pinchan y ¡pum! Le va a aparecer el vídeo que también es bastante cortito La verdad es que lo van a ver bastante rapidito Y se van a enterar de todo el evento De cómo va a llegar De cómo lo podemos conseguir gratis De... bueno, ya saben Lo típico, ¿no? Aunque seguramente también lo pueden... Si lo quieren conseguir antes ya saben que lo van a poder comprar Y después les devuelven las monedas Como pasó con Griden Y como han pasado con la mayoría de los Pokémon así que son gratis Y los compraron antes de tiempo Pero después les devuelven la moneda, ¿vale? Bien, vamos a la otra pantalla de aquí Pone aquí Pokémon Unite Leaks Datamine, ¿vale? Es decir, esto es oficial, ¿vale? Esto está dentro del juego Esto es real No es algo que... Me lo estoy inventando O se lo estoy inventando una persona No, el chico ahí visual a acertar siempre Pero siempre Todo lo que ha dicho lo acierta Absolutamente todo, ¿vale? Y aquí te pone... La carta de lo que viene siendo de la tienda, ¿vale? Que se ve así ¿Vale? Y aquí tenemos las skills, ¿vale? Tenemos las skills del Pokémon, ¿vale? No sabemos lo que va a hacer Aquí pone Leaf, que es planta Wind, que es viento, si no me equivoco Y aquí Impact, bueno Sin más, ¿no? No hay mucha información más Así que ya estaría, ¿vale? Es All Rounder All Rounder ¿Vale? También conocido como equilibrado en español Es que no sé para qué lo leo en inglés, tío Nada, se nota que es tarde Ya vale, lo siento, ¿eh? Un like y una suscripción por ser tarde Por grabar el vídeo Y por subirlo con la misma Un vídeo cortito Pero, oye, un vídeo que yo creo que hace falta Así que nada Espero que les haya gustado el vídeo Si hay que me dar un buenísimo like Comentarios, suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en la próxima Venga, ¡chao!